Casi nos ahogamos anoche en mi casa, en mi propia casa, con mis hijos, y he perdido todo. Que por favor nos ayuden, porque mis hijos se quedaron sin nada para ir a la escuela. Todo se fue ahí, todo se acabó. Ella solicita mayor agilidad al cuerpo de bomberos e instituciones de primera respuesta, pues fueron los vecinos quienes ayudaron con brevedad a remover el lodo, mientras que la ayuda institucional llegó dos horas después. Los bomberos llamamos, llamamos como a las 8 de la noche y vinieron a las 10 de la noche, cuando mis vecinos, les doy gracias por ayudarnos, venirnos a socorrer, porque si no, nos podíamos ahogar ahí. Otro de los inconvenientes que propició la inundación fue la presencia de material pétreo. Esta calle debe ser adoquinada, pero por más de dos meses los trabajos se encuentran paralizados, y cuando la lluvia cayó, simplemente llevó a las viviendas lodo y piedras. Entonces el día de ayer prácticamente como lluvió tan fuerte, todo el material que sacaron, las piedras, tierra, y nos dejaron aquí amontonado en esta zona de riesgo, porque aquí es una quebrada, es una zona de riesgo, todo ese material se desbordó inundando a las casas que aquí fueron habitadas. Lo mismo sucedió con Doña Rosa. Este era su negocio, una construcción de madera que se ve seriamente afectada por el último aguacero. Un puente que fue construido por los mismos moradores también peligra. Sí, yo hice eso, sí, sacando en préstamo, saqué en préstamo en el Banco Solidario, ahí estoy pagando. ¿Y este llenito de lodo? Y está llenito de lodo. Que me ayuden para componerle mi puentecito. Solicitan ayuda, pues se quedaron sin nada. Si usted desea colaborar con esta familia, puede acercarse al sector de Romerillo, tras el subcentro de salud, para entregar su generosa contribución. Colindando con Romerillo Alto. Que por favor nos ayuden, nos den una manítera que necesitamos. Con imágenes de Edi Mafla, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.